La Unidad Académica Multidisciplinar de Reynosa Rode tiene para el público interesado en cursar sus estudios de nivel profesional las siguientes carreras. Licenciado en Comercialización. Es un profesionista con capacidad de análisis y síntesis para la identificación, desarrollo y comercialización de los productos y o servicios que el mercado demanda, tanto en el país como en el extranjero, de manera innovadora, creativa, con actitud emprendedora, ética y responsable, así como el liderazgo laboral, utilizando para ello los conocimientos de Administración, Mercado Tecnia, Comercio y Negocios Internacionales, Sistemas Contables y Legislación. Su perfil de egreso abarca las siguientes áreas, Administración, Mercado Tecnia, Comercio y Negocios Internacionales, Sistemas Contables y Legislación. Licenciado en Economía, el cual es un profesionista que posee conocimientos actualizados de teoría económica, métodos cuantitativos, finanzas corporativas, contabilidad administrativa, formulación y evaluación de proyectos, economía internacional, modelos de desarrollo económico, economía de la empresa con capacidad de análisis y síntesis que utiliza las tecnologías de la información, metodologías y técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para moldear, resolver e inferir situaciones del entorno económico nacional e internacional, desempeñándose con valores éticos responsable con el medio ambiente y la sociedad, con liderazgo laboral y aptitud de emprendedurismo y actitud positiva para el trabajo en equipo. El perfil de egreso considera las siguientes competencias, análisis y relaciones interpersonales, personales, trabajo en equipo, interés por su área de estudio, preferencia por la investigación, actitud proactiva y compromiso por el cumplimiento de objetivos personales y profesionales. Por su parte, el Licenciado en Tecnologías de la Información cuenta con las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional. Sus principales funciones son diseñar, implementar y administrar redes de cómputo y comunicaciones bajo modelos y estándares. Además, ofrece las ingenierías en ambiental y seguridad, sistemas computacionales, electrónica, petrolero, sistemas de producción y energías renovables. Si estás interesado en ser parte de la gran familia Watt en ese plantel, visita sus instalaciones, ubicadas en carretera Reynosa-San Fernando, cruce con Canal Rode, Colonia Arcoiris, llama al teléfono 899-921-3300 y 899-926-2616 o en Facebook, entra al perfil Watt YMRR.